Juan Manuel García Me llamo Juan Manuel García, adictivo, soy de Ventrosa, hijo del transhumante que había, el pinche, muy famoso. Desde pequeño era fuerte y me saltaba por las paredes y tenía mucho pecho y me llaman Pechuga. Tengo una fuerza de estar con este. Dicen que soy otra galaxia. Y tuve que ser pasado a la fuerza. Empecé a bajar esta armadura a los 17 años y hacíamos un tren, igual llevaba 6.000 o 7.000 ovejas, en vagones de tres pisos. Yo me tiraba siete meses sin subir a casa. Si tenías algún amigo, alguna novia, se quedaba triste. Y ya se van los pastores. Y ya se van marchando. Le dije a mi padre que yo no bajo más. Mira que vende el rebaño hoy. Y me bajé a trabajar a los dos. Yo en la fábrica no era libre y cada lado mío era libre. Y me marchaba donde quería. Así quería a Brozas o a Alcántara o a Badajoz. Y me zumbaba y gozaba. Pero tenía el problema que aquí no me casaba. Si bajabas al baile y decías, a la sierra no subo ni hay de dar. Un primo mío me dijo, ven a Chile, que aquí te van a sobrar montones. Y dije, bueno, voy a Chile y ya queda, tira de los tejos a esta. Joder, le mandé fotos y como era yo, era un poco rudo. Mi hijito lindo me decía, mi hijito hice las cariño y me decía cariño. Y me casé con 49 años. El hijo estoy con 50. Tenían que haber sido casi nietos. De repente, que no veo, que no veo, que no veo. Me caía, no podía conducir. Y al dame los dos ojos, me dijo el médico que no tenía solución. Joder, lloré. Y caí malo con depresiones. Llevo 20 años sin poder conducir. Y subo y gozo. Pero ahora no, ni me dejo subir al pabellón. Porque dicen que no me la hago trastadas. Y yo subo. Con emoción, tenía el pabellón y les había más vendido. Porque cuando me quedé sin vista, me digo, vuelven a mi pabellón. Mis raíces, mis ovejas. A mí me hubiera gustado bajar a Extremadura a través, que es donde me crié. Y me hice grande allá. Yo sí, no hubiera sido por la vista hasta que no hubiera podido ir con ellas. Y el último trastomante que había vivido en mi casa, que he sido yo. Ya se van los pastores, ya se van marchando. Más de cuatro zacadas quedan llorando. Más de cuatro zacadas quedan llorando.